Hola, hola, mi nombre es Laura Suárez y bienvenidos a un nuevo video Bueno, como ya lo vieron en el título del video, les voy a adelantar sobre mi estado de salud actual ya que estuve un mes hospitalizada desde el 21 de julio hasta el 19 de agosto que allí fue cuando les subí el video anterior, que por si aún no lo han visto se los dejaré por acá es el video en donde estoy con Alejandro, entonces para que vayan a verlo, los chismos, le den mucho amor, le compartan, le den like en fin, bueno, ¿qué pasó en este mes? que es la gran pregunta muchos de ustedes me han estado preguntando pues qué ha pasado conmigo, que cómo estoy, cómo está mi salud y pues actualmente estoy bien, pero pues estuve muy mal en el hospital hubo un momento en donde se los juro que yo pensé que ya, ya ahí, ese día era, era el momento de partir de este mundo pero pues no fue, estoy aquí y bueno, les voy a contar de verdad todo, 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 obviamente resumido porque pues fue un mes largo en el hospital y pues la idea en este video es contarles qué pasó en este mes y qué ha pasado pues desde que salí del hospital hasta el día de hoy entonces ¡empecemos! inicialmente entré al hospital porque las transaminazas que se miden en sangre estaban demasiado elevadas ¿cómo nos dimos cuenta? pues mirando los exámenes no sé si les he comentado, pero antes de cada quimioterapia me envían exámenes de sangre para saber que todo esté bien, ¿no? porque pues como muchos de ustedes saben la quimioterapia es un medicamento muy fuerte que puede afectar negativamente a otros órganos y pues al cuerpo en general ¿qué sucedió? sucedió que debido a la quimioterapia las transaminazas empezaron a elevarse de una manera pero sorprendente estaban locas, subiendo y subiendo y subiendo y no nos habíamos dado cuenta entonces normalmente yo suelo mirar los exámenes de sangre como para mirar que todo esté bien aquí en Colombia, pues yo supongo que en todo el mundo cuando uno se toma un laboratorio de sangre aparece como el valor de referencia, como lo que está bien y el valor que tú arrojaste entonces pues uno como que compara puede que uno no sepa mucho qué es yo qué sé, qué es una transaminaza pero aparece como de cierto valor a cierto valor está bien y tú tienes este valor entonces digamos que por eso es que siempre he podido mirar si realmente estoy bien como respecto a mis laboratorios y en fin entonces nos dimos cuenta que las transaminazas estaban demasiado elevadas no recuerdo bien cuál es el valor normal se los dejaré por aquí abajito sé que es algo como hasta 50 y algo que eso es como lo máximo para decir que estás bien y que estás en el rango normal puede que te pases 1, 2, 3 números y yo creo que está bien como está levemente elevado pero no es algo alarmante pero en mi caso esas transaminazas estaban en 700 y punta casi en 800 y yo le dije a mamá eso está muy raro entonces yo me puse a buscar en internet y eso es una enzima del hígado ahí mi mamá dijo no, hay que hablar con el doctor hablamos con el doctor, con el oncólogo y él dijo no, hay que hacerle más exámenes puede que sea una hepatitis o algo así entonces me mandó más exámenes me mandó otro que es la fosfatasa de alcalina que si no estoy mal también mide algo del hígado y me envió pues hepatitis B y C si no estoy mal y salieron los resultados cuando salieron los resultados todo esto que les estoy contando pasó antes de la hospitalización entonces ya después mi mamá fue y le dio los resultados al doctor el doctor los vio y dijo como puchica esto está muy alto la fosfatasa de alcalina pues también tiene un rango de normalidad y estaba en 1500 o sea estaba estrenado extremadamente elevado ahí el doctor le dijo a mamá como hay que hospitalizarla y ver qué es lo que está pasando porque esto no es normal hay que descartar cualquier otra cosa entonces el doctor le dijo a mamá hay toque que se vayan a urgencias sinceramente yo no quise ir a urgencias porque a mí me están atendiendo en un hospital acá en Bogotá pero ese hospital no cuenta con urgencias cuenta con cita prioritaria y el hospital donde a mí me atienden por urgencias no me gusta bueno no es un hospital es una clínica no me gusta porque por dos razones primera razón cuando yo fui a urgencias antes de saber que tenía el cáncer fui allí allí me dijeron que no que eso era gastritis yo no sé qué y me diagnosticaron una gastritis súper crónica y siento o bueno ahora soy consciente de que si tú tienes síntomas de algo un doctor no puede simplemente diagnosticarte porque tengas X síntomas primero el doctor debió haberme mandado a hacer un examen para estar seguro y bueno primera razón por esa razón no quería ir a urgencias allá y segunda porque la hospitalización en abril no sé si recuerdan yo también fui a urgencias allá porque yo tenía un dolor súper fuerte en el abdomen y yo les dije como no yo tengo primero no lo pasan a un triage donde te clasifican la gravedad y yo fui y hablé pues allá como que te revisa una enfermera y yo le dije a la enfermera pues todos mis síntomas y le dije tuve cáncer de estómago y pues ajá tuve cáncer de estómago de pronto solo se alarma como puchica esta vieja tuvo cáncer de estómago y se está teniendo estos síntomas hay que revisarla y pues yo estaba súper dolorida yo llegué allá llorando bueno en fin y me dieron el triage 4 y son 5 o sea pues fue como no 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 eres importante entonces yo estaba como no horrible horrible todo y pues allá me revisaron me hicieron exámenes ya ni recuerdo qué exámenes me hicieron pero allá los exámenes salieron bien y a la final cuando fui después a cita prioritaria del hospital donde siempre me han visto me hospitalizaron duré allá 20 días hospitalizada un poco donde exámenes cirugías y allá fue como no no tienes nada entonces por eso no quería ir allá bueno terminando esa historia de por qué no quería ir allá yo le dije mamá no esperemos vamos allá el lunes a cita prioritaria al hospital donde siempre me atienden porque allá tienen toda mi historia de que me diagnosticaron absolutamente todo me lo han hecho ya entonces como que cargar con tanto papel tanto examen de un lado para otro como que también es muy aburridor porque allá ya me conocen de verdad allá en el hospital me conocen entonces bueno fui a cita prioritaria me examinaron dijeron no sí puchica esta vieja está mal hay que dejarla hospitalizada me dejaron pero el doctor me vio y me dijo no eso va a ser inicialmente unos 2-3 días mientras que descartamos cualquier otra cosa y ya y yo bueno pues 2-3 días porque pues a quien le gusta estar hospitalizado yo creo que a nadie entonces yo dije como 2-3 días pues pues que más da 2-3 días en el hospital pues que voy a salir súper rápido que bueno salí súper rápido me hicieron un poco unos de exámenes y luego miraron en abril no sé si recuerdas me colocaron un estén en las vías biliares la primera cirugía fue como a los 6 días de haber entrado al hospital los llevo 6 días hospitalizada el doctor que es el doctor Neira es que allá es que miren les tengo que contar allá en donde me hacen todos los procedimientos donde me han hecho todo lo de las vías biliares se llama ese lado del hospital se llama como hemodinamia que es la radiología intervencionista yo no sé ni siquiera qué es pero allá voy mucho y allá ya me conocen y es como Laura, 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 Laura y Laura otra vez por acá usted qué hace por acá otra vez mi hijita porque no se va a su casa no está cansada de estar acá y yo pues sí pero yo qué hago este cuerpo quiere estar acá entonces pues allá ya me conocen de hecho Juli Juli me dijo que le enviara un saludo le envió un saludo porque es que Juli me trata maravilloso allá todo el mundo me trata súper lindo de verdad son hermosos conmigo ellos dicen que yo soy su paciente consentida entonces pues ajá ellos allá son de mil amores conmigo esos me río es que yo les tengo que contar yo no sabía es que esto me da mucha pena pero yo no sabía que cuando a uno lo anestesian yo en todos estos procedimientos que he tenido allá es anestesiada obviamente porque son procedimientos muy dolorosos no son invasivos pero son muy dolorosos se los juro yo allá me despierto súper mal pero yo no sabía que cuando uno lo anestesian no hablo de anestesia general hablo de sedación la anestesia general es cuando te entuban y todo el cuento que ahí fue cuando me sacaron el estómago porque era una cirugía súper grande y pues a uno lo entuban porque uno no puede respirar por sí solo bueno en fin en cambio la sedación no la sedación pues a uno le colocan oxígeno le meten pues el medicamento por una venita y como que te duermes pero ajá hasta ahí pero ellos me iban contando que es que yo les hablaba y yo les contaba un pocono de cosas y Julie a mí me dijo que yo les conté que tenía un canal de YouTube o sea dormida o sea ustedes se imaginan yo diciendo yo quién sabe es que yo me pongo a pensar a estas alturas de la vida y yo no sé qué les he contado de mi vida a ellos o sea qué pena obviamente ellos me dijeron como lo que pasa en sala de cirugía se quedan en sala de cirugía porque ajá yo les he dicho un pocono de cosas y de verdad me he podido reír con ellos esta vida y la otra cosas muy chistosas yo les he cantado una vez me desperté diciendo es que ¡FARRUCO! o sea ¡NAAAAA! qué pena es que yo hace unos años era muy fan de Farruco me sabía mucho las canciones de él pero pónganle hace como 6 años y yo me desperté y es que diciendo Farruco obviamente yo no me acuerdo de nada es que a veces abro los ojos y les hablo y los miro y me río y jajaja jejeje incluso a Juli que yo espero que me esté viendo porque es que él me sigue espero que sea así le pegué la primera vez pero eso fue en abril o sea yo me desperté muy mal no sé el dolor la anestesia y comencé a pegarle a todo mundo y el que me recibió los golpes fue él pero bueno siguiendo con la historia allá en hemodinamia me hicieron pues la primera intervención en donde tenía que mirar qué era lo que estaba pasando con el estén porque pues las vías biliares están dentro del hígado entonces pues como lo que estaba elevado en la sangre era lo del hígado querían descartar que fuera eso efectivamente el estén otra vez estaba obstruido tuvieron que hacerme una nueva derivación biliar que fue la que les mostré en el vídeo anterior donde estoy con Alejandro y bueno estuve con esa bolsa estuve drenando en fin y ya cuando me iban a quitar la bolsa porque obviamente uno tiene que durar con ese drenaje un poco pues un poco unos días como para que drene el líquido ya cuando me la iban a quitar se dieron cuenta que habían unas masitas en las vías biliares y fue como puchica o sea yo pensé se los juro yo pensé yo dije no esta vaina ya se está regando por todos lados yo ya me infesté estoy llena de cáncer acá ya me morí porque no se los voy a negar que uno tiene pensamientos muy negativos muchas veces y esto es normal y dije como no ya aquí fue ya vieron a llamadas y yo me puse a buscar en internet como cáncer en las vías biliares y leí un poco de artículos que no que esto ya está muy avanzado y no yo ya me eché la pena yo estaba muy mal en el hospital sin mentirles me deprimí mucho entonces tuve que ir psiquiatría psicología pero pues como pues soy psicóloga sé que eso no está mal y se los digo acá no está mal ir al psicólogo igual psiquiatra si tú eres consciente de que necesitas ayuda está bien y es de valientes de reconocerlo entonces pues allá iba psiquiatría psicología verbi yo hable hable llore 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 y pues desahogándome mucho porque de verdad lo necesitaba ya después tuvieron que hacer una biopsia de las vías biliares entonces pues tenía que sacar un pedacito bla 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 y llevarlo a patología a ver qué era y eso me dio muchas esperanzas porque me sacaron las biopsias y al día siguiente fue el doctor a verme a mi habitación el que me hizo el procedimiento me dijo Laura ¿cómo estás? y yo bien doctor entonces me dijo te quería comentar que el procedimiento de ayer salió muy bien te sacamos ocho muestras y te quería decir que lo que vimos a ojo no no es tumor es tejido inflamado me dijo pero a ojo no no te quiero asegurar nada pero creo que es una buena noticia sin embargo pues hay que esperar los resultados de patología a mirar qué arroja a ver qué hacemos pero pues eso fue como como que me volvió el alma al cuerpo porque de verdad esos días había estado muy mal muy triste porque cuando me dieron que habían visto pues como unas masitas en las vías biliares pues uno piensa como pues cáncer pues más que si si teniendo los antecedentes que tengo bueno siendo consciente de mi enfermedad sé que eso pues puede llegar a pasar o sea la probabilidad de que pase es mucho más alta que si no estuviera viviendo esto ¿saben? entonces ahí como que respiré me volvió el alma al cuerpo y fui feliz otra vez y dije como esto es Dios o sea si los juro yo yo siempre he dicho que todo lo bueno que me ha pasado y todas las buenas noticias y lo que me hace seguir aquí pues es Dios porque la he visto madura verde muchas veces se los juro y la que les voy a contar ahorita bueno el caso es que bueno me hicieron las biopsias y ya luego llegaron los resultados de las biopsias y salieron negativas para cáncer era tejido inflamado porque las vías no sé cómo explicarles esto el tubito las vías biliares son una cosa súper delgadita hagan de cuentas pues por ahí pasa la bilis entonces lo que ellos hicieron pues eso fue lo que me explicó el doctor lo que hicieron fue meter un tubito y cuando lo metieron el tubito hizo esto pero el tubito que a mí me metieron era como en forma de malla entonces les bajan una fotito por acá como para que me entiendan y como era en forma de malla pues eso estaba ahí incrustado y pues las vías biliares ya tenían el tejido inflamado entonces al meter eso en malla el como que se estaba encarnando saben o sea como que el tejido inflamado pues estaba saliendo por la malla y pues se estaba volviendo a obstruir y por eso era como la la elevación de todo lo que estaba mal en mi sangre entonces eso seguía así súper inflamado y lo que ya hizo después el doctor fue meter un tubito ya recubierto sin la malla y pues lo metió dentro de ese porque no pudieron sacar ese porque mi cuerpo se lo estaba comiendo entonces lo metieron ahí y ya y así pudieron quitarme la bolsa pero pues todo esto que les cuento no es así como en un abrir y cerrar de ojos no o sea es como esperar la patología esperar que después de cada intervención me recupere porque pues obviamente la sedación me deja mal me deja débil ese día normalmente como pero muy poquito porque no saben el dolor también no me deja uno sale súper adolorido casi uno no se puede mover otra vez como hacer pis en el pato ahí en la cama porque el dolor no me deja parar en fin pero antes de que me quitaran el drenaje que me colocaran el estén este que les digo que es recubierto hubo un momento en donde no o sea mal se los juro que yo la vi o sea yo dije no aquí fue me va a dar un paro el dolor que tengo o sea yo les mostré unas fotos por mi instagram por si no me siguen pueden irme a seguir en este momento y allí les subí les dije que ese día había estado muy mal de verdad estuve muy mal porque aquí yo tenía el cosito en la parte de adelante yo acá tengo la cicatriz entonces el tubito que a mí me salía como que al parecer estuvo tocando un vasito del abdomen yo comencé a sangrar mucho pero todo fue muy raro o sea les voy a contar el día anterior de yo comenzar a sangrar mucho por el abdomen había ido una de mis amigas a visitarme y ya se aleja y con aleja pues estuvimos echando chismes yo no sé qué yo comí súper bien desayuné porque ella fue a visitarme en la mañana y yo le dije aleja como me siento muy mal o sea no muy mal sino me estaba comenzando a sentir rara como a dolorida pero x no pasó nada pero ese día estuve vomitando absolutamente todo todo lo que comía lo vomitaba ya en la noche llegó una tía de parte de mi papá y ella estuvo conmigo pues esa como pues no toda la noche pero como en la tarde noche y yo comí un poquito y vomité y cuando vomité pues obviamente uno pues se va hacia adelante me volví a recostar en la cama y cuando me volví a recostar en la cama yo sentí que algo me estaba saliendo por el abdomen y yo me levanté la blusa y veo sangre y yo tía estoy sangrando y mi tía salió corriendo como alguien ayúdame ahora está sangrando entonces de ahí llegaron las enfermeras miraron qué estaba pasando a limpiarme obviamente la zona donde yo tenía eso me dolía mucho porque pues es algo que tienes ahí que no es de tu cuerpo pues me dolía simplemente yo yo ni me tocaba que otra persona viniera y me tocara pues para limpiarme Dios santo eso fue horrible y luego también cuando me estaban limpiando vomité ahí no mal esa fue la primera vez que sangré y bueno limpiaron te tuvieron sangrado y bien hasta ahí llegó todo no volví a sangrar pero al día siguiente esa noche se quedó Alejandro conmigo Alejandro llegó no sé qué estuvimos en la noche intenté volver a comer otro poquito porque yo no había comido todo el día porque todo lo había vomitado se los juro el cuerpo no me quería recibir nada y volví a comer otro poquito pero me levanté yo no sé como a la hora hora y media después de habernos acostado a dormir a vomitar y no yo así súper adolorida yo no de verdad me siento muy mala adolorida me dolía mucho y ya al día siguiente yo no sé qué horas eran era por la mañana tipo 10 de la mañana empecé a sangrar otra vez y yo otra vez como que uno siente algo que le escurre como agüita y me volví a levantar y otra vez me estaba sangrando y Alejandro por allá corriendo como ayúdenme la hora está sangrando entonces llegaron las enfermeras querían sacarlo yo no dejé que lo sacaran no es que eso fue un caos eso fue de novela se los juro lo querían sacar que porque él me estaba alterando obviamente pues él estaba preocupado y quería que actuaran rápido para que pues me ayudaran lo que sucedió en ese momento es que Alejandro fue a llamarlas y no iban o sea las enfermeras no iban de ese turno no iban y pues claramente yo primero tenía mucho dolor y segundo pues esa sangre ahí rieguese y rieguese y rieguese entonces pues ya Alejandro estaba muy bravo Alejandro pues se tuvo que poner bravo para que fueran a mirarme y pues es entendible no si uno está cuidando a alguien que está enfermo y verlo en ese estado y que nadie ayude y pues que uno no sepa qué hacer pues uno se desespera no yo creo que cualquiera entonces pues ahí Alejandro le dijeron a las enfermeras que lo sacaran le dijeron como no vete del cuarto y yo así súper mal súper asaloría yo no que vete del cuarto ni que nada aquí a él me lo dejaron no me dejó hacer nada de verdad yo dije me lo sacan y yo las pateo a todas como no sé me paro acá y las pateo porque no me lo sacan el caso es que bueno lo dejaron porque yo les dije que lo dejaran porque me sentía bien con él y no quería que lo sacaran o sea era un momento en donde yo estaba muy mal y pues tenerlo ahí como que me ayudaba entonces comenzaron a limpiar pero yo no sé qué pasó comiencé a sangrar muchísimo mucho es mucho y el dolor se incrementó de una manera que ustedes no se imaginan como yo lo viví era que yo estaba pues acostada Alejandro estaba acá en este lado había enfermeras había doctores todo el mundo entrando saliendo de la habitación un poco en donde gasas limpia sangre absorba la saque gasa limpia absorba saque o sea yo veía el abdomen y yo veía que no dejaba de salir las sábanas totalmente llenas de sangre eso fue un caos se los juro yo dije aquí pasa algo yo gritaba yo tenía mucho dolor me aplicaba un medicamento muy fuerte para el dolor y no no mi cuerpo no no quería mi cuerpo seguía mal y no como que no lo asimilaba y yo seguía muriéndome del dolor diciéndoles que por favor que me ayudaran que tenía mucho dolor comencé a saturar super mal estaba saturando como en 70 o sea normalmente uno para decir que está saturando bien tiene que ser más de 90 y yo estaba saturando 70 entonces tuvieron que ponerme oxígeno me dijeron en un momento como no tenemos que transfundirte sangre estás perdiendo mucha sangre yo era consciente que estaba perdiendo mucha sangre yo veía mucha sangre de verdad y yo lloré no de verdad se los juro yo estaba muy mal y comencé a pensar como aquí fue ya me desangré me morí o sea se los juro yo dije como me llegó el momento no no sé si lo que yo estaba pensando estaba bien ya que pues obviamente no soy médica pero pues así lo sentí yo dije como me va a dar un par del dolor que tengo se me va a ir la respiración ya estoy saturando mal voy a comenzar a saturar peor y acá me voy a morir o sea yo no sé si eso puede pasar pero eso fue lo que yo pensé de la desesperación y del dolor que yo tenía se los juro que en todo el proceso que he tenido desde que me diagnosticaron hasta el día de hoy el dolor más hijo de madre que he sentido en la vida fue ese o sea se los juro nunca había sentido tanto dolor en mi vida como ese día eso fue horrible y pues ahí los doctores el doctor pues manipulando no eso fue horrible hasta que pusieron un medicamento pues en el suero para dejar de sangrar tanto y eso fue como que lo que calmó yo me pude dormir como hasta las 5 de la tarde o sea imagínense como desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde que ya pude como dormir que sí pues me cogió el sueño pero antes de eso todo fue un caos todo fue un caos hasta la familia de mi papá llegó al hospital o sea no los dejaron no los dejaron entrar por pues el COVID y ajá pero toda la familia de mi papá obviamente no toda pero en su mayoría estaban ahí afuera esperando o sea no sé qué estaban esperando yo no sé o sea no sé mi familia me dirá no les he preguntado de la verdad porque cogieron todos y se fueron al hospital yo no sé si de verdad pensaron que estaba tan mal que dijeron como no tenemos que ir al hospital la hora se nos va a ir pero pues no me les fue de verdad yo no sé qué pensarían pero creo que esa imagen la tengo acá tan guardada que me dijeron como todos están abajo o sea de verdad todos están muy preocupados y porque es que está heavy la cosa o sea la hora está mal Alejandro también estaba desesperado mi mamá todo el mundo se lo juro todo el mundo estaba pegando el grito en el cielo porque yo me estaba desangrando allá en el hospital y no sé pero yo me desperté como a las seis y media y estaba como si nada ¿cómo? no sé lo único que a lo único que yo le puedo dar explicaciones es que fue Dios porque pasé de estar unas horas pensando de verdad que me iba a morir que ese día ya y era el fin de mi fin a estar después de unas horas estando bien yo dije ¿cómo voy a durar mal mucho tiempo? o sea es un dolor muy grande perdí mucha sangre me querían transfundir sangre eso fue lo otro me querían transfundir sangre pero a la final no lo hicieron porque todo salió bien o sea ellos pensaron como que la hemoglobina bueno muchas cosas como que se iban a bajar por la pérdida de sangre pero no fue así todo salió bien de hecho la hemoglobina estaba un poco más arriba entonces fue como ¿qué? o sea ¿qué pasó acá? no entendemos y estaba bien estaba bien ya en la noche estaba bien al día siguiente estaba como sin nada yo podía caminar ir al baño de todo todo normal obviamente sí estaba un poco adolorida pero estaba bien y fue muy extraño y ya después a los días fue que me quitaron el drenaje y me pusieron el estén y incluso ya ese mismo día que me hicieron eso ya me dieron de alta y ya pues desde ese día pues estaba en mi casa salí muy débil del hospital salí pesando 33 kilos o sea yo llegué a pesar 35 y dije como ya de acá no bajo más ya no tengo más grasa de dónde bajar o sea ¿qué más voy a bajar de peso? o sea eso es imposible y pues sí fue posible porque bajé más o sea llegué acá pesando 33 kilos mi cuerpo estaba muy débil mi cuerpo me pedía energía no tenía de dónde sacarla me dolía pararme me dolía sentarme me dolía hacer de todo duré dos semanas acá en mi casa de verdad mal los primeros cuatro días más o menos fueron críticos porque hubo momentos en donde me daba mucho dolor en el abdomen como obviamente por todo lo que me hiciera y yo les decía a mis papás como vámonos a urgencias o sea un doctor yo estoy muy mal y lloraba y no podía dormir en las noches o sea mal llore y llore llore y llore llore pero pues no sé me fui recuperando y ya hasta el día de hoy ya estoy un poco mejor ya he subido de peso pues la última vez que me pesé estaba en 34.5 entonces subí kilo y medio no sé en cuanto esté pesando espero que más que la última vez que me pesé y que así siga siendo porque de verdad estoy estar perdiendo peso como que no me gusta y tuve ya la cita con el oncólogo la tuve el 7 de septiembre me cambiaron el esquema de quimioterapia porque la quimioterapia que tenía estaba siendo muy tóxica para mi cuerpo me colocaron otro esquema de quimioterapia que aún no he recibido obviamente luego comenzaré a recibir más o menos como en una semana semana y media no sé cómo vaya a ser según el doctor es menos agresivo es un poco más leve más llevadero porque pues primero estoy muy delgada en la quimioterapia como muy agresiva sería matarme y segundo porque ya mi cuerpo como que está está muy débil saben o sea ya como que dice ya no más por favor pare pero no podemos parar porque es que esa vaina sigue ahí no podemos dejar que crezcan y que salga de ahí que se quede ahí quietecito donde está que ahí se ve bonito ni siquiera bonito que se quede ahí incluso le dije al doctor que porque no me operaban como saben el cáncer está actualmente en el ombligo ustedes me ven la parte del ombligo y se ve se siente se siente duro y pues ahí está y yo pues espero que siga ahí yo le dije al doctor como porque no me quitan el ombligo y me dijo que que era una operación muy compleja y en fin entonces pues no me van a operar no sé yo tengo la esperanza de que algún día evalúen la operación me dijo que vamos a hacerle con estas quimios y depende de cómo siga mi cuerpo vamos a ver si podemos hacer radioterapias en la zona del ombligo a ver si esto también nos ayuda a quemar las células cancerígenas que hay allí pero pues todo es un proceso el doctor me dijo como despacio porque tanto afán yo pues como porque como que porque doctor pues porque ya me quiero sanar ya quiero salir de esto pero pues hay que darle tiempo al tiempo paso a paso y ya y confiar y creer que me voy a sanar y seguir orando y pidiéndole mucho adiósito sé que hay muchas personas que me ven que me escriben que me preguntan cómo estoy que oran por mí por mi salud por mi familia y de verdad se los agradezco mucho miren que estas oraciones no son en vano todo lo que pasó en el hospital y haber salido de allí después de haber pensado pensado un poco en cosas feas y pensado que de verdad ya ya ahí y salir sé que sé que son todas las oraciones sé que es Dios sé que sé que no se escucha y que está orando en mí quiero creer eso y con el corazón quiero confiar de que sí es así y que pues que me voy a sanar porque ajá estoy cansada de esta vaina solo me queda por decirles que de verdad valoren mucho todo lo que tienen a sus familias a sus vidas absolutamente todo ahorita vi a mi hermano de hecho está haciendo un trabajo está súper estresado porque tenía un trabajo en la universidad y yo puchica qué rico estar estresada por un trabajo en la universidad y no por esto o sea de verdad y sé que muchas veces hay muchas veces en donde decimos como pero por qué pero de verdad yo extraño cosas que digo como madre en serio quiero estar ahí la esposa está viendo fotos de la universidad y yo pensaba yo decía como qué rico estar estresada por semana de parciales por semana de trabajos por semana de sustentaciones y de verdad son cosas que en el momento pueden que sí sean feas y que feo el estrés y obviamente no estoy diciendo que tener estrés sea bueno por qué no pero es como valorar esas cosas como estoy acá estoy estudiando estoy estresada pero sí estoy bien estoy sana tengo un trabajo que hacer y lo puedo hacer porque estoy sana yo no puedo decir eso qué estrés voy a tener yo o sea yo no quiero tener estrés de universidad pero no lo tengo porque primero ya me gradué y segundo el curso de ingresos no me estresa entonces pues nada yo creo que disfrutar de esas pequeñas cosas de la vida que nos da la vida que creemos que las normalizamos porque son cotidianas pero pues en realidad hay mucha gente que no las puede vivir y que hay problemas no problemas sino que hay gente que vive cosas de verdad duras que yo a veces digo como no puede ser verdad no no he tenido que conocer a gente que ha estado enferma pasando por mi misma situación y que ya se quedó en el camino esto no es para nada fácil de verdad se los juro ver a niños tengo bueno sigo una fundación que sí que ayuda a niños con cáncer y yo digo como como es posible o sea niños de 5 años de 4 de 2 incluso no importa es que no importa la edad esto no se lo merece nadie de verdad nadie y yo los veo y sonríen y siguen adelante yo a veces digo como si yo a veces no puedo ellos como pueden y sé que de pronto les pasa a ustedes ustedes acá me ven súper bien y sonriendo y haciéndole chifre ajá pero esto no es fácil de verdad esto no es fácil incluso me tocó pedir cita con el psiquiatra o sea yo les conté que estaba viendo al psiquiatra allá en el hospital pero como tal yo no estaba yendo al psiquiatra o sea yo solo tenía mi psicóloga y hasta ahí sentía que estaba bien con eso pero ahora siento que necesito más allá como de mi ayuda psicológica complementarlo con la ayuda psiquiátrica porque no es fácil de llevar una situación así a veces te cantas y a veces quieres botar la toalla pero hay algo que dice como dale seguí 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 porque hay más por hacer y lo que yo le he dicho a mucha gente es como mis ganas de vivir son grandes y de hacer todo lo que alguna vez soñé son aún más grandes y creo que eso es lo que me motiva a seguir adelante incluso pues mi familia el hecho de verlos a ellos porque de verdad he dicho muchas veces ya no quiero más quimioterapia porque no quiero más quimioterapia porque es que eso es horrible se los juro eso no se lo deseo a nadie esa vagina es lo peor eso es un veneno que te entra por el cuerpo y te carcome y tú sientes que te mueres o sea yo acá estoy súper bien pero el día que me pongan quimioterapia ese día voy a estar primero me deprimo horrible ¿por qué? porque no puedo hacer las cosas que yo hago normalmente me siento mal porque me siento no sé una carga porque no puedo hacer cosas sola porque es todo como por favor me pasa tal cosa y por favor tal otra por favor me ayudas a ir al baño por favor me ayudas a levantar cosas que normalmente pues uno hace y son cosas que no valoramos entonces pues ya yo creo que ya finalizando este video la reflexión es esta como que de verdad valoremos esas cosas cosas como yo que sé mover un dedo sentirnos que estamos acá y hacer cosas que nos lleven a eso que queremos hacer porque muchas personas no pueden entonces ya que si ustedes pueden hagan esas pequeñas acciones que los lleven a sus metas grandes a sus sueños y que los cumplan pero ojo sin pasar por encima de nadie siendo ustedes mismos brillando o siendo auténticos y ya eso es todo por el video de hoy espero que les haya gustado mucho de verdad tengo mucho contenido en mente para hacerles para que pues se suscriban a mi canal si son nuevos porque no sé si ya vieron pero ya somos más de mil dios mío somos más de mil personas en este canal es que yo no lo puedo creer es que es como oh my god en serio oh my god somos muchas personas yo de verdad nunca lo pensé y apenas llevo siete meses subiendo videos acá en youtube y ya somos mil espero de verdad que sigamos creciendo y que no sé de alguna u otra manera de mis videos les quede algo algo así sea súper chiquito o al menos si no les queda nada no sé que se distraigan y se rían o que lloren o que se desahoguen no sé pero que les ayude de algo y bueno ya no siendo más me despido de verdad muchas gracias por todo el apoyo por absolutamente todo ustedes son una parte muy importante de mi vida ahora y creo que de ahora en adelante porque pues por todo lo que estoy pasando yo creo que es más que obvio de verdad ustedes me motivan mucho porque a veces hay días donde digo no quiero hacer nada pero hay días donde digo no me voy a parar y voy a grabar porque la gente quiere saber cómo estoy y seguramente con todo lo que yo hago les llevo algún mensaje y pues qué lindo y si eso se siente se siente bien ayudar a la gente de alguna u otra manera porque ya que no lo puedo hacer con mi profesión ya que pues no estoy ejerciendo lo quiero hacer de alguna u otra manera y ya no siendo más ahora sí me despido espero que les haya gustado mucho 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 pero mucho este video que se suscriban a mi canal si son nuevos en el botón que aparece por allá abajo rojo que no olviden activar la campanita de notificaciones para que cada vez que yo subo un video vayan así corrientito y lo vean y que le den like a este video si les gustó y que lo compartan bueno nos vemos en un próximo video bye